Hablamos de la estatua de Colón, que estaba emplazada en la plaza del mismo nombre, detrás de Casa de Gobierno, fue declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia no podrá ser trasladada a la ciudad de Mar del Plata. Realmente con diálogos para el tratamiento, actualmente se está haciendo el tratamiento para resguardar esa estatua, como ustedes saben, por los diversos ataques que ha tenido a lo largo de las últimas décadas, y bueno, estamos en eso. Hay una colectividad detrás, hay quienes lo han donado, quienes son el dedo y quienes donaron, y la verdad que estamos en la plaza Colón, sobre la avenida Colón, y es el monumento a Colón. La verdad que la voluntad de los vecinos, que es expresada la audiencia pública, la voluntad de la mayoría de los legisladores, pertenecientes a distintas bancadas, han decidido que el monumento a Colón quede donde está, y se preserve como patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Ver ahora, acostada, tirada en el piso, una obra de arte que representa la historia emblemática de la ciudad, la historia del descubrimiento de América, es realmente penoso. Hoy culturalmente incluso las sociedades estamos abiertas a replantear lo que significó la conquista y lo que sufrieron nuestros pueblos originarios. Más, hay toda una tendencia a ir generando una reposición histórica hacia muchas cosas que fueron de avasallamiento. Así que bueno, no hay mucho para discutir. Queda aprobada... Siguiente tema.